Tú conmigo, en contra de mí, tú conmigo Tú conmigo, tú conmigo Tú conmigo, no te mereces Dios rechaza oración Oración es alimento Nunca vi un justo, sin respuesta O quedar en sufrimiento Basta solamente esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos Es hora de denunciar Tú alaba, simplemente alaba Estás llorando alaba En la prueba alaba Estás sufriendo alaba No importa el lado, alabanza en el suchará Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas, sacando espinas Mata sus ángeles contigo luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Mierda baja para los que confían Mierda baja para los que confían Camina contigo, ordenó si debía Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Comienza a cantar y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios La gente necesita Entender lo que Dios está hablando Cuando Él queda en silencio Es porque está trabajando Es porque está trabajando Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él siente a sus manos Es hora de vencer Oh, alaba Alaba Simplemente alaba Alaba Estás llorando alaba Alaba En la prueba alaba Alaba Está sufriendo alaba 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 No importa alaba 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 Él escuchará Alaba Alaba Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas, sacando espinas Manda sus ángeles contigo luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Alaba Camina contigo de noche y de día Debata tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba 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 Dios Alaba 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 Señor Alaba 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 Dios Quien es el hombre Que tuve poder Que tuve poder Y hacer a Israel Caminar por entre las aguas Del mar rojo Es un camino en medio del mar Para el pueblo Para el pueblo de Israel Hermano No tengas temor Si detrás No te vas a quemar No te vas a quemar No te vas a quemar Y si pasas por las aguas No te ahogaras Hermano No te vas a quemar No te vas a quemar No te vas a quemar Llama siempre Llama siempre a ese hombre Que tiene poder Si tu pasas por el fuego No te vas a quemar No te vas a quemar Y si pasas por las aguas No te ahogaras Pasa todo Israel Que el mar atraveso Y en el nombre del Señor El himno de victoria Del otro lado canto Del otro lado canto Del otro lado canto Cuentan de un Dios Que hace maravillas Dándole poder A su pueblo Gracias a él Conquistaron reinos Tomaron ciudades En su nombre Le llaman guerrero 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 Jehová de los ejércitos ¡Vamos! 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 ¡Vamos a pelear hoy La buena batalla Cuéntame un Dios que hace maravillas Dándole poder a su pueblo Gracias a Él conquistaron reinos Tomaron ciudades en su nombre Fue cantando, otras veces gritando Acompañado de sonido de bocina Fue cantando, otras veces gritando Arriba voz a su Dios Columna de fuego, nuve en el desierto Peña de oreja para todo el sediento Columna de fuego, nuve en el desierto Peña de oreja para todo el sediento Le llaman guerrero, le llaman guerrero Le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos Le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos Aleluya 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 Cuéntame un Dios que hace maravillas Dándole poder a su pueblo Gracias a Él conquistaron reinos Tomaron ciudades en su nombre Fue cantando, otra vez gritando Fue cantando, otra vez gritando Acompañado de sonido de bocina Fue cantando, otra vez gritando Arriba voz a su Dios Columna de fuego, nuve en el desierto Peña de oreja para todo el sediento Le llaman guerrero, le llaman guerrero Le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos Le llaman guerrero, le llaman guerrero Le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Que salga tu pueblo diciendo Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Con mi alabanza pelearé porque Pues pues Miguel es y no la de dos En danza y bandero yo daré Pues pues Miguel es y no la de dos Sin para mi trompeta sonaré Jehová es mi guerrero y sin no la de dos Y con fuerte y alta voz yo gritaré Jehová es mi guerrero Levanta tu voz esta noche y lo fuerte Jehová es mi guerrero 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 y sin no la de dos Jehová es mi guerrero y sin no la de dos Sin para mi trompeta sonaré Jehová es mi guerrero y sin no la de dos Y con fuerte y alta voz yo gritaré Jehová es mi guerrero y sin no la de dos ¡Sí señor! ¡Vamos! ¡Cántalo fuerte conmigo! Le llaman guerrero Le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos Eres señor vencedor, eres campeón ganador Eres mi rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo Eres señor vencedor, eres destino, eres campeón ganador Eres mi rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo Por eso yo te canto y te alabo Porque sé que me proteges porque estoy de tu lado Por eso yo te canto y te adoro Porque sé que nunca más me dejarás desamparado Eres señor vencedor, eres destino, eres campeón ganador Eres mi rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo Eres señor vencedor, eres destino, eres campeón ganador Eres mi rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo Por eso yo te canto y te alabo Porque sé que me proteges porque estoy de tu lado Por eso yo te canto y te alabo Por eso yo te canto y te alabo Porque sé que me proteges porque estoy de tu lado Por eso yo te canto y te alabo Porque sé que nunca más me dejarás desamparado Cuántos tienen un Dios campeón esta noche Cuántos tienen un Dios todo poderoso Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirán a quien lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel Que se oiga El poderoso de Israel Cántalo más fuerte Su voz se oirán a quien lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la fauna al monte de Jehová Celebraremos su poder Él es el poderoso de Israel Su voz se oirán a quien lo detendrá Su voz se oirán a quien lo detendrá Al poderoso de Israel Y los honros de Israel Y los honros de los ciegos se abrirán Ellos verán Los oídos de los sordos oirán El cojo se oirán con el arma danzará La lengua de los muros cantará Porque es el poderoso de Israel El cojo se oirán a quien lo detendrá Al poderoso de Israel ¡Si lo que es eso! 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 El cojo se oirán a quien lo detendrá Mi Padre es Dios y yo le exhalo Mi Padre es Dios y le exaltaré Mi Padre es Dios y yo le exhalo Mi Padre es Dios y le exaltaré Yo al amar los carros ¡Que se oye a todo el pueblo! ¡La la 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 la! Cuando el Señor quiere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor quiere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Y entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Y entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, no jamás Van fuerte Nos ha llevado todo mi dolor y ha hecho libre Cuando el Señor se devolverá la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor se devolverá la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Y entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Y entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová Los ha llevado todo mi dolor y ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová Los ha llevado todo mi dolor y ha hecho libre Así como David cantaba Así como David cantaba Así como David fluía en su presencia Así como David fluía en su presencia Yo cantaré, yo cantaré Yo cantaré, me gozaré, en su presencia Me gozaré, me gozaré Aunque yo en ti, me alejaré Aunque tú eres mi Dios y mi Rey Yo cantaré, yo cantaré En tu presencia, me gozaré Y solo en ti me alejaré Porque veré el mío típico recúbilo ¡A su nombre! ¡A su nombre! Pues ha llevado todo mi dolor Y a eso liré ¡A su nombre! ¡Un grito de su vida! ¡A su nombre! ¡Y me gozaré! Me gozaré, me gozaré, me gozaré cobas ¡A su nombre! Dios ha llevado todo mi dolor Y a eso liré Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré cobas Nos ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Nos ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre ¿Cuántos son libres para gritar? ¿Cuántos son libres para saltar? ¿Cuántos son libres para levantar sus manos? Puede dar un grito de júbilo Y si eres libre Los cielos caen, los cielos caen, y con ellos las cadenas Los cielos caen, los cielos caen, y se derrumban las fortalezas El Señor entregó en mis manos que dijo gritarle Toca la pulpeta El Señor entregó en mis manos que dijo gritarle Toca la pulpeta La rodilla se doblará ante él, es Jesucristo, Dios por siempre Y toda lengua confesará ante él, es Jesucristo, Dios por siempre No, no puedo pararte, alabarte No, no puedo pararte, alabarte, Cristo No, no puedo pararte, alabarte, Cristo No, no puedo pararte, a mí, en mi, en la ciudad No, no puedo pararte, alabarte, a mí, en mi, en la ciudad La rodilla se doblará ante Él, es Jesucristo, Dios por siempre. Él es el alba y la humedad, es Jesucristo, Dios por siempre. No, no puedo pararte, alabarte, no, no puedo pararte, alabarte, no, no puedo pararte, alabarte, Cristo. No, no puedo pararte, alabarte, no, no puedo pararte, alabarte, Cristo. No, no puedo pararte, alabarte, alabarte, no, no puedo pararte, alabarte, Cristo. No, no puedo pararte, alabarte, no, no puedo pararte, alabarte, Cristo. No, no puedo pararte, alabarte, no, no puedo pararte, alabarte, no, no puedo pararte, alabarte, Cristo. Rey de medias y señores, 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 Cristo. Cristo, aleluya, 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 aleluya. ¡Gracias. Un luchar. ¡Gracias. Grandes son sus maravillas, oh doradora, lesión alaba Jehová. Grandes son sus maravillas, sobre los montes y collados, a mi abado lucharé. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia, gozoso lanzaré, al Señor alabaré. Oh doradora, oh doradora, lesión alaba Jehová. Grandes son sus maravillas, oh doradora, lesión alaba Jehová. Grandes son sus maravillas, sobre los montes y collados, a mi abado lucharé. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia, gozoso lanzaré, al Señor alabaré. Oh doradora, oh doradora, lesión alaba Jehová. Grandes son sus maravillas, oh doradora, lesión alaba Jehová. Grandes son sus maravillas, sobre los montes y collados, a mi abado lucharé. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia, gozoso lanzaré, al Señor alabaré. Oh doradora, oh doradora, oh doradora, lesión alaba Jehová. Grandes son sus maravillas, oh doradora, lesión alaba Jehová. Grandes son sus maravillas, sobre los montes y collados, a mi abado lucharé. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia, gozoso lanzaré, al Señor alabaré. Oh doradora, lesión alaba Jehová. Grandes son sus maravillas, oh doradora, lesión alaba Jehová. Grandes son sus maravillas, grandes son sus maravillas. Grandes son sus maravillas, y alabaré. Grandes son sus maravillas, como los montes y collados, a mi abado lucharé. Tú eres grande Jehová, grande es un hombre Tú eres grande Jehová, grande es un hombre Grande Jehová, digno de alabar Grande Jehová, digno de alabar Digno de alabar, digno de alabar Tú eres grande Jehová, grande es un hombre Tú eres grande Jehová, grande es un hombre Tú eres grande Jehová, grande es un hombre Tú eres grande, yo la tos, grande es tu nombre Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así Remolignando, remolignando, celebraré a Jehová Remolignando, remolignando, me haré más fin por causa de Jehová Sacó mi vida, vela con mi mano, me dio corona y me sigo real Así es Jehová, quizás la regreso, por causa de él, yo me haré más fin Por causa de él, yo me haré más fin, por causa de él, yo me haré más fin Laila, lai, 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 ¡Celébrele, celebrele con un gozo! La-La-La-La-La, La-La-La-La-La, Bela, Bela Lado ¡Remolindo, remolindo, celebrating! ¡Remolindo, remolindo, celebrating! Me haré más mil por causa de Jehová 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 Sube, sube, sube con nuestra alabanza Con manos extendidas, con presión de gracias Con todas mis fuerzas, alegría y danza Con vueltas el aire y rindo alabanzas Sube, sube, sube con nuestra alabanza Con manos extendidas, con presión de gracias Con todas mis fuerzas, alegría y danza Con vueltas el aire y rindo alabanzas El tabernáculo caído de David Hoy en día levantamos Para que los hombres busquen al Señor Un lugar de danza y alabanza extravagante El tabernáculo caído de David Hoy en día levantamos Para que los hombres busquen al Señor Un lugar de danza y alabanza extravagante Sube, 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 sube con nuestra alabanza Con manos extendidas, con presión de gracias Con todas mis fuerzas, alegría y danza Doy vueltas el aire y rindo alabanzas Doy vueltas el aire y rindo alabanzas Sube, sube, sube con nuestra alabanza Con manos extendidas, con presión de gracias Con todas mis fuerzas, alegría y danza Doy vueltas el aire y rindo alabanzas El tabernáculo caído de David Hoy en día levantamos Para que los hombres busquen al Señor Un lugar de danza y alabanza extravagante El tabernáculo caído de David Hoy en día levantamos Para que los hombres busquen al Señor Un lugar de danza y alabanza extravagante Sube, levántate Ven a la casa de Dios Donde seguro no te vas a ir igual Yo vengo al tabernáculo de David Lugar de adoración para todas las naciones Donde los ciegos y los togos se sanan El pueblo se llena de exunción Para llevarla a sus casas Yo vengo al tabernáculo de David Lugar de adoración para todas las naciones Donde los ciegos y los togos se sanan El pueblo se llena de exunción Para llevarla a sus casas Un lugar de intimidad con Dios Donde adultos y niños alaban con libertad Pureza y luz que quema Donde la oscuridad no se puede quedar Un lugar de revelación y guía Un lugar de intimidad con Dios Donde adultos y niños alaban con libertad Pureza y luz que quema Donde la oscuridad no se puede quedar Un lugar de revelación y guía Manos arriba Declarando que Cristo reina Sentado en su trono Jesús está sentado en su trono De autoridad El fuerte centro de su señorío Sale desde Sion Declaramos guerra contra potestades Todos juntos Declaramos guerra contra potestades Gobernamos en el poder De resurrección Sube, sube, sube Nuestra alabanza Con manos extendidas Y acción de gracias Con todas mis fuerzas Alegría y danza Doy vueltas en el aire Y grito alabanza Sube, sube, sube Nuestra alabanza Con manos extendidas Y acción de gracias Con todas mis fuerzas Alegría y danza Doy vueltas en el aire Y grito alabanza Sube, sube, sube 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 La diestra de Hashem Poderosa es La diestra de El Señor La diestra de Hashem Poderosa es Su mano reina en alto Su mano reina en alto Hay gran voz De jubilo y de salvación Entre los justos del Señor Hay gran voz De jubilo y de salvación Entre los justos del Señor La diestra de Hashem Poderosa es La diestra de El Señor La diestra de Hashem Poderosa es Su mano reina en alto Su mano reina en alto Todos juntos cantemos con gozo a Dios 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 Bendecimos hoy Bendecimos, bendecimos Grita fuerte hoy De jubilo y de salvación Entre los justos del Señor Al gran voz De jubilo y de salvación Entre los justos del Señor La diez la fe Allén poderosa es La diez la fe Del Señor La diez la fe Allén poderosa es Su mano reina en alto Su mano reina en alto Su mano reina en alto Doni, 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 batzion, harinu, israel Y me al sin, me joder, batien, shalai Canta, canta, oh hija de Sion Rego sin jaque, Israel Canta y danza con todo el corazón Hija de Jerusalén Hija de Jerusalén Pues a Shem quito tu castigo Tu enemigo huyó Rey de Israel Adonai En medio de ti Poderosos es Canta, canta Oh hija de Sion Regocijate Israel Canta y danza Con todo el corazón Hija de Jerusalén El Señor Tu Dios En medio de ti Poderosos es El se gozará Cantará por ti Callará de amor Y te salvará Doni, doni, batzion, harinu, israel Sin ibe al sin, me joder, batien, shalai El Señor Tu Dios En medio de ti Poderosos es Poderosos es El se gozará Cantará por ti Callará de amor Y te salvará Canta, hija de Sion O hija de Sion Quederosos es Hija de Israel Cantará y danza Con el corazón Hija de Jerusalén Canta, canta O hija de Sion Regocijate Israel Cantará y danza Con todo el corazón Hija de Jerusalén Loni, roni, batzion, harinu, israel Sin ibe al sin, me joder, batienu, shalai Batienu, shalai Batienu, shalai Oh, Jerusalén Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría De corazón Como el que viene a Guatemala En el nombre del Señor Celebraremos su poder Cuando le celebran Oh, sí, Señor Y confesamos, Señor Que todo pueblo y nación dirá esto Y los ojos de los ciegos Se abrirán Y ellos verán Los oídos de los sordos Oirán El cojo saltará Con el arba danzará La lengua de los mudos Cantará Aleluya 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 El poderoso de Israel El poderoso de Israel El vos se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la flauta al monte de Jehová Celebraremos su poder Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los santos de los ciegos se abrirán y esperan Los oídos de los ojos se oirán El cojo se atará, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Aleluya Cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo Dile que abrigo mi mano Cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo Fuerte El choo a la mar Que nos perseguía Dinete y caballo El choo a la mar El choo a la mar Que nos perseguía Dinete y caballo El choo a la mar El choo a la mar Los carros preparados ¡Viva! ¡Aleluya! ¡Mi Padre es Dios! Mi Padre es Dios y yo le exalto Mi Padre es Dios y le exaltaré Mi Padre es Dios y yo le exalto Mi Padre es Dios y mi Padre es Dios Y yo al amar ¡Sí, Señor! ¡Exaltado, Señor Jesús! Ya va, es mi guerrero Ya va, es mi guerrero Levanta ese grito de guerra conmigo Ya va, es mi guerrero Y con mi alabanza pelearé Después, mi guerrero, sin volar de Dios Danza y pandero, lloraré Después, mi guerrero, sin volar de Dios Simbalo y trompeta sonaré Después, mi guerrero, sin volar de Dios Dilo fuerte, con fuerte y alta voz Yo gritaré ¡Halaluya! La Ampatulito XXA ¡Halaluya! Oh, aleluya Aleluya, Señor Oh, aleluya, Señor Te alabamos, Padre Te alabamos, Señor Tú peleas la guerra por nosotros Oh, sí Gracias, Señor, gracias Señor, confesamos que la guerra está ganada en el nombre de Jesús Que fue esa cruz del Calvario, Señor, hace dos mil años Tú nos diste la victoria Y ahora somos más, más que vencedores en Cristo Jesús Cuando dicen amén Aleluya A glorificate, Señor A glorificate, Señor Y que todo esto se enemigo Escucha y en el cambio Igre ¡Viva el Señor!